Hola a todos, soy DeLogic y aquí está la review del capítulo 498 de Fairy Tail, un capítulo muy bueno, un capítulo con mucha información del que se pueden sacar muchas conclusiones, incluyendo End y el plan de Zeref, pero sobre todo un capítulo de Grey contra Invel, Grey por lluvia is coming y el fandom va a arder en los siguientes dos capítulos. Empecemos el capítulo con una portada simplemente maravillosa, gracias Mashima, te queremos, te amamos, y el capítulo empieza con Grey en frente de Invel, Luz y Natsu, Happy, lluvia, congelados detrás de Grey, y un Grey que consigue defenderse a duras penas de los ataques de Invel, además de que seguro no está utilizando casi nada de su poder. Y en vez de para el ataque, Liza Impact de Grey como si nada, ni se mueve del sitio, o sea, para el martillo gigante como si puto nada, y no solo eso, sino que sin siquiera moverse lo destruye, y le dice a Grey que él es el mago de hielo original, que no hace simples juguetes, sino que utiliza el puro hielo, la esencia. El mago de hielo para congelarlo todo, le dice que no tiene ninguna oportunidad contra él y que lo destruyera como a un juguete, así que Grey saca el poder que heredó de Silver, saca el Devil Slayer, un poder tan grande como para derrotar al mismísimo End, lo cual sinceramente hace que Invel se sorprenda. Grey lo utiliza para crear una espada de hielo y así cortar a Invel, aunque vemos que realmente Invel se sorprende más que nada por la velocidad y por cómo ha utilizado la magia, porque realmente apenas le hace daño. Entonces vemos como Invel se para a pensar, se da cuenta de que esta es magia de Devil Slayer, pero también se da cuenta de que Grey no se ha dado cuenta de algo. ¿Cuánto se ha dado cuenta? Y es que la magia de Devil Slayer está devorando su alma, y es que aquellos que cazan demonios no pueden mantener su cordura. Grey vuelve a hacerle el mismo ataque a Invel, pero Invel esta vez lo vuelve a parar con una sola mano. Con ello Invel desata un poco de su poder y congela y empieza a nevar en todo el campo de batalla. Vemos a Zeref asomar de una ventana del gremio y volvemos a Grey y Invel. Invel le dice a Grey que tiene lo suficiente como para ser su aliado, que no se ha dado cuenta aún, pero su corazón está siendo devorado por la oscuridad. Que la oscuridad es el principio de la magia negra, prueba de ello son los poderes de Zeref. Y también dice que la oscuridad no es buena ni mala, y que la oscuridad es un poder aterrador que habita los corazones de todos. Y dice que la suya está a punto de liberarse al mundo. Pero Grey ya está apto de escuchar a Invel hablar, así que le contesta que nunca ha intentado ser un superhéroe. Que será lo que tenga que ser siempre y cuando pueda salvar a su familia, aunque tenga que ser el villano. Da igual mientras pueda protegerlo, si se escucha de fondo bien hecho, Natsu descongela a todo el mundo. Invel en ese preciso momento se da cuenta de que Natsu es End. Y cuando Luchy dice que los papeles se han invertido, básicamente aparece una mano gigante, la coge y se lleva a Natsu, a Happy, a Luchy. Y si ahí está Brandis gigante ha vuelto. Vemos que Luchy y Natsu en verdad se resisten, pero creo que se dan cuenta de que Brandis siempre ha estado de su parte y que les está intentando ayudar. Así que probablemente lo que Brandis está a punto de hacer es cogerlos como rehenes y llevarlos al gremio. O a un sitio apartado para poder elaborar un plan. El problema no es que Brandis, Natsu y Luchy se vayan, es que se quedan Grey y Lluvia delante de Invel. Mientras están distraídos mirando a Brandis, Invel les pone unas cadenas conectadas que realmente no dejan de ser la misma magia que aplico en Mavis. Lógicamente nubla sus pensamientos y los convierte en sus marionetas. Y les dice que tienen que pelear a muerte sí o sí y que no hay nada que puedan hacer para evitarlo. Y que no se podrán quitar las cadenas hasta que alguno de los dos esté muerto. Y vemos que aunque los dos lo intentan, ninguno obviamente se puede quitar la cadena. Obviamente Invel sabe quién va a ganar en cuanto a fuerza bruta. Sabe que si de verdad pelean, Grey va a ganar. Al matar a Lluvia, su oscuridad despertará por completo y será el perfecto para derrotar a End. Y aquí viene la página final del capítulo, la mejor sin duda alguna, en la que Grey y Lluvia se miran con cara de asesinar el uno al otro. Pero aunque se miren con esa cara de estoy a punto de asesinarte, estoy seguro de que los dos saben lo que tienen que hacer. Estoy seguro de que sí o sí van a contraatacar contra Invel, los dos juntos. Pero aquí viene lo más importante del capítulo y es las palabras de Invel. Y son, el elegido para vencer a End no es su majestad, no es Teref, eres tú Grey. Esto quiere decir muchas cosas pero vamos a acabar primero con el capítulo. Lluvia diciendo que si tiene que acabar o lastimar a Grey prefiere quitarse la vida. Como Lluvia se suicida en el siguiente capítulo, me muero. Pero obviamente Grey no va a dejar que esto pase. Pero fuck, qué capítulo. Ahora vamos a lo importante de lo que dice Invel sobre End. Esto quiere decir que en los planes de Teref sí o sí está a derrotar a End. Lo que quiere decir uno que End no es controlable por nadie. Y dos que End ni mucho menos está de acuerdo con el plan de Teref. Lo que nos deja más locos aún sobre qué, quién es End. Cada vez estoy más seguro de que End no es una personalidad de Natsu. Cada vez estoy más seguro de que el libro de End es un sello. Un sello que sella los recuerdos de Natsu, los recuerdos de antes de morir. Y probablemente también ese poder, el de antes de morir. Es probable que fuese Ignil el que adoptase a Natsu tiempo después porque sabía de End. Se nos ha dicho muchas veces que Ignil intentó pelear contra End y no pudo vencerlo. Ya sabemos que eso no es cierto, nunca pelearon. Pero sí sabemos que Ignil adoptó a End cuando ya era Natsu. Y cuando ya estaba sellado, pero aprovecho esa afinidad con el fuego que ya menciona Mardegade en Saga Tartaros. Para convertirlo en un Dragon Slayer de fuego. El fuego el cual es el elemento de End y Natsu. Por lo tanto, recordáis esas palabras del mini flashback de Teref. En el que dice que sus padres mueren por culpa de un dragón. No es extraño lo más mínimo que Natsu matase a sus padres. Quizás End despertó su grandísimo poder en ese preciso momento y todo ardió y todo explotó. De forma tan incontrolable que el propio End murió. Grey lo conservó y en cuanto supo cómo revivirlo, lo hizo y lo convirtió en Natsu sellando los recuerdos de su pasado. Y su poder como End para que pudiese vivir como una persona normal. Y Ignil lo descubrió y supo que podría utilizarlo para acabar con agnología debido a su gran poder. Así que cada vez estoy más seguro que End no va a ser otra cosa que devolverle los recuerdos de su niñez a Natsu. Y desbloquear el gran power up. Desbloquear el... El quitar el sello de sus poderes reales. Eso es lo que creo de End. Creo que esta va a ser mi teoría final sobre End. Sinceramente, después de todo lo que hemos visto, creo que es la más acertada. Creo que es la que más se acerca sin duda alguna. Y creo que van a estar por ahí los tiros. Sigo repitiendo, Grey no se va a enfrentar a Natsu. Y si se enfrentan Grey no va a intentar matar a Natsu. Natsu es parte de la familia, aunque Natsu resulte ser End. Llevan mucho tiempo juntos, sabe que Natsu no es una amenaza de ningún tipo. Si realmente Natsu cuando End... Cuando el sello de End desaparezca se sale del control, estoy seguro de que será el mismo el que le pida a Grey que lo pare. Lo digo ya, por voluntad propia Grey no va a pelear, a sellar, a destruir a Natsu. Tener en cuenta que esto va a pasar dentro de bastante poco. Que Brandy se lleve a Natsu y Lucy es por algo. Y el que estén delante de Zeref es cuestión de 2, 3, 4 capítulos. Quizás más porque tienen que pelear todos los... El resto de personajes que están en el campo de batalla. Pero no va a pasar de 10 capítulos. Y ahí sí que se va a liar. Pero bueno, por algo Lucy está con Natsu. Lucy va a jugar un papel muy importante en cuanto a End. Así que sin nada más que decirle, like, comentar, suscríbete y sobre todo comentadme en los comentarios. ¿Qué crees tú sobre todo esto? ¿Qué crees que pasará en los siguientes capítulos? 499 y 500. Maxima siempre la lía en los números redondos. O sea que os aseguro que en el 500 se va a liar muchísimo. Bueno, en el siguiente también. Adiós.